Anduvo por todo el mundo y en todo el mundo dejó algo, una sociedad, un auto, una casa, una cuenta corriente, todo lo dejó. Entonces hay que reunir, y no todo blanco, chico, no todo blanco, negro, hay cosas que no hay factura por la compra. No van a cobrar nadie. Y una cosa que tal vez muchos no hablan, pero que también puede llegar a ser un tema de conflicto, es el dinero que ya Diego le haya adelantado a alguno de sus hijos. Porque si ya le adelantó dinero a alguno de sus hijos, o le compró alguna propiedad, o lo que sea, eso se equipara y hay que después equipararlo, compensarlo con el resto de los hijos que no lo han recibido. ¿Pero no puede ser un regalo en vida eso? ¿Tu papá te quiere regalar algo? Hay que ver eso como después se puede llegar a... O fue un adelanto de herencia. O fue un adelanto de herencia. ¿Y fue un adelanto de herencia o no? ¿Hace tanto tiempo? No, por eso, a ver, todo esto que nos preguntamos nosotros, se nos van a preguntar todos. O sea, acordate, porque cuando se junten todas las partes, por sus abogados, seguramente por un lado Dalme y Janina, Jana por el otro, Diego Fernando y Diego Yul. Se presentará, salvo que se junten algunos por un lado, pero no importa, las partes se van a juntar y decís, bueno, vos tenés una casa, te la dio papá, ¿cómo? ¿En qué circunstancias? Ah, te la regaló porque... perfecto. Él era, él regalaba dinero, él era muy generoso. Y casas. Casas y plata, inclusive a sus hermanas, a sus sobrinos, no solamente a sus hijos. De verdad era un tipo que era muy de ador en el sentido de mucha generosidad. Pero eso hizo también que mucha plata se fuera yendo en el camino. Entonces, ¿cuánto queda en líquido? Es un misterio. ¿Y qué pasa con la casa de la madre de Rocío Oliva? Que también se preguntaban por qué Diego se la cedió en vida, pero ahora los hijos pueden reclamar esa casa o ya no. Si tiene el título de propiedad, no. Porque estaba, no, estaba en nombre de una de las hijas en su momento. Eso, en su momento estaba en nombre de una de las hijas, ¿se acuerdan cuando la querían sacar? Sí, 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 era en nombre de Yanina. Y no me equivoco, era Yanina. Pero si está en nombre de ella... Chao. Chao. Adiós. Porque fue en vida. Claro. Y uno con la plata en vida hace lo que se le carga. Si él quería agarrar toda la plata y gastársela, en lo que quisiera se la gastaba. Nadie puede reclamar lo que él gastó, ¿eh? No, lo que gastó nadie. Pero si a la hora de ponerse, si Diego Fernando tiene una casa, doy un ejemplo, sabemos que existe la casa de Seiza, se la dejó su padre, digamos, Dalma, Yanina, tienen sus casas, digamos, tal vez los otros hijos no la tienen, y a la hora de compensar eso... O sea, compensar, no que se la van a sacar ni nada. A ver, nadie pida nada y digan que dan 10, repartir otros 10. ¿No heredan juicios o deudas? No, no. ¿No se hereda eso? ¿Juicios o deudas, no? Hay que ver qué pasa con el reclamo que hacía Rocío Oliva, ¿no? Sí entran en la herencia. El reclamo que hacía Rocío Oliva, que era una historia judicial a través de Rosenfeld, por esa compensación por el concubinato que tuvieron, que yo no sé si se lo van a poder reclamar. Me dijo Rosenfeld que Rocío Oliva lo está pensando, que depende de Rocío Oliva. Si quiere seguir, puede seguir y presentarse cuando se abren los edictos, puede presentarse. Y si no, se baja. ¿Pero puede? ¿Quién dijo eso? Rosenfeld. La doctora Rosenfeld. La doctora Ana Rosenfeld. Tiene un quilombito legal a la Rosenfeld. ¿Por eso? ¿Puede seguir siendo representante legal en ese momento? Sí, bueno, que no puede ejercer. Si está inhabilitado, podrá ir a tribunales. Pero su estudio puede seguir ejerciendo tranquilamente con su fieste de abogado. Para que tengas una idea de lo que ha ganado Maradona por eso, después hay que ver esa plata, cómo se gastó, cómo se invirtió, si se compraron propiedades. Pero hay un portal estadounidense que se dedica justamente a seguir las ganancias de los jugadores, se llama Celebrity Network. Y calculó que Maradona ganó como jugador y entrenador a lo largo de su carrera 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. Al dólar de hoy. Sí, el dólar siempre es el dólar. No, está bien, pero lo que estoy diciendo... No, ya sé, lo que estoy diciendo es que... A nuestro peso. Hoy hubiese ganado... Ah, porque ganaba mucho menos que lo que ganó el dólar. El dólar, no, pero el dólar, nos parece que no, pero el dólar se va... Devaluando. No es lo mismo, un millón de dólares. No. A principios del siglo, lo que digo que el dólar va a tener, se va degradando, va teniendo movimiento que nosotros no lo sentimos. Pero no es lo mismo. Antes yo me acuerdo, hace 100 años atrás, el que tenía 10 mil dólares era millonario. Ay, me aclaran algo. Para un cachito. Quiero decir esto, 500 millones de dólares, desde el principio de la carrera, claro, en el medio... Pasó de todo. Y cuándo lo gastó y cómo lo gastó esos 500 millones de dólares. Esto debe ser... Messi debe tener miles de millones. Miles de millones. Tres veces más que esto. Me aclaran una sola cosa que viene bien en base a lo que hablábamos de los hijos. Que lo que le dio a los hijos en vida fue por escribano y fueron donaciones. Lo cual, si es donación, les va a complicar para vender el día de mañana. Vender las donaciones es casi imposible. Pero lo que digo... No te hablo de lo chiquito, te hablo de lo grande. No, 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 estamos de una propiedad. Que le dio a los hijos fueron donaciones en vida mediante escribano. Sí. La otra forma es hacerlo mediante empresas. Y si lo haces mediante empresas, también es más difícil de rastrearlo. No, por eso... Olvídate, no. Por eso digo que va a ser... Esto va a llevar muchos años, chicos. Prepárense. Años, una asociación de años. Sí, prepárense para que nuestros hijos estén acá sentados hablando de este tema. Tu nieto va a estar acá sentado. Es la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos. Que sentados acá. Hablando. Tu hija, la mía. Si vos tenés, la tuya, lo tuyo. No, sentadito acá. Sentadito con corbate. Eh, 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 eh. No, me contó que... Nosotros internados, el otro lado. Hablando de esto. Porque acá hay sociedades en paraísos fiscales. Eh, hay fideicomiso. Eh, bueno, negro ni hablemos. Además, a los jugadores le tienta mucho el negro. El negro en la guita. El negocio del fútbol. Sí, bueno, pero siempre los negocios del fútbol las víctimas son los futbolitos. No, no. Hola, papi. Ah, pero son bastante víctimas los jugadores del negocio. Sí, sí, sí. Son víctimas más. A mí me dan ganas de llorar. Los abrazaría a los futbolitos. No, pero son bastante víctimas de un negocio bastante turbio. Sí, sí, son todos millonarios. Bueno, pero a ellos le brindan... No, 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 no. ¿Se hace la víctima? Todos lloran, todos lloran y andan todos estacionando Mercedes y él ven en la puerta. Y los chocos. Y gracias a Diego, muchos, eh. Claro. Gracias a Diego, muchos. Diego se ponía, se puso al hombro de los futbolitos. Bueno, hay que ver qué pasa entonces con toda esa plata y cómo se ha repartido y cuánto queda. Lo tenés que descubrir. Claro, y por eso... La negra, olvídate. No, la negra. Bueno, ahí es Matías Morla quien debe tener todo y quién es el planificador. Bueno, pero ponen... Morla es el de mamá. Por ejemplo, la marca Maradona sigue estando a nombre de Matías Morla. La marca, la representación de marca, que está desde el 2015 existe, y está inactiva. Nunca hicieron nada con esa marca hasta el día de hoy. Está bien, son lo que se llama reserva. Está muy bien. Reserva para que no te caiga. Claro, el día...